Buenas noches, sin tener un poco el protocolo del festival, voy a hacer una presentación de Marisa para que introducir un poco la película de John Hendrix Candelaria, que considero que esta es una de las películas en un sentido de producción, estética y actuación más aprevida que se ha hecho en los últimos tiempos, sobre todo porque fue filmada en Cuba, con actores cubanos, con producción colombiana, y creo que en ese aspecto es muy interesante desde mi punto de vista personal, que comparto con él, creo que es de las mejores actuaciones y la mejor formulación estética, en el sentido de que John Hendrix aprovechó de una manera integral, no solamente la capacidad actual de estos dos grandes actores que son magistrales, grandes actores, sobre todo en un cine colombiano en la cual los actores de determinada edad no son tan determinantes, y creo que lo más importante de esta película es la capacidad actual para dar a estos actores un nivel no solamente profesional, sino estético y narrativo que es muy particular. John Hendrix también puede recordar una muy linda película, se llama Chocó, anterior, y de manera que con esta breve introducción deseo la palabra que a mi compañera para hacer una presentación de su trabajo y dejarlos a ustedes con la película, de manera que ya con este pequeño preámbulo podamos después de la cinta pasar a una discusión más comunizada, escuchando su interés y las curiosidades o necesidades de preguntas que tengan. Marisa. Muy bien, gracias. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias a Augusto, al festival, por esta invitación. Yo estoy aquí en la presentación de John Hendrix, siniestrosa, que es el director de esta película y que, bueno, por motivos de un fin de compromisos no pudo asistir, pero yo estuve, digamos, fui parte del equipo de producción de la película Candelaria, básicamente en la parte del estreno, fue la gerente de promoción y lanzamiento durante su estreno en Colombia, pero siempre estuve muy cercana a Antorcha Pils, que es la productora que se encargó, digamos, de la producción de esta película y es muy de cerca, digamos, todo el proceso desde que el proyecto estaba en su fase inicial y durante todo el proceso, pues, de financiación, de rodaje, a distancia también nos acompañó mucho y pues, tuve la oportunidad también de poder estar y conocer de cerca a los autores, a los protagonistas, algo de los espacios donde se arrodó, de estar en Cuba, que nos comparte el equipo, entonces, bueno, algo de todo eso les voy a compartir, si quieren al final podemos conversar un poquito. Digamos que ahorita, más a modo de apertura, me parece, pues, como lindo mencionar, esta es la tercera película de Joey Hendrix, después de Chocope, pues, su ópera prima, pues, él se lanzó, digamos, como en toda una propuesta también como de arriesgada sobre el género con su película Sautó y también como con muchas temáticas que él viene trabajando con el tema, digamos, afro, de cultura negra, ¿no? Y, curiosamente, esta que es su tercera película que para él, en sus palabras, digamos, viene siendo en realidad como prácticamente la primera en donde él sintió que realmente estaba haciendo su primera obra, digamos, con todo el juicio que esto requiere y en donde también por primera vez estaba trabajando con unos actores que realmente lo dejaron maravillados porque Joey Hendrix como de todo un ejercicio empezó trabajando con actores naturales y se fue, digamos, como ha ido cambiando de escenarios y de propuestas en donde en Candelaria por primera vez, pues, trabajó con dos actores de una larguísima trayectoria, que son Veronica Lynch y Alden Knight, que, pues, de pronto, estos nombres aquí no los, tal vez no nos dicen mucho, pero, pues, en Cuba son unos actorazos supremamente reconocidos con una trayectoria impresionante en cine y en televisión allá y que, bueno, que básicamente, también muy arriesgado porque se cuestiona, a veces en el cine colombiano se cuestiona mucho, esto es una película colombiana, pero la historia no es colombiana, no fue robada en Colombia, tiene actores de otro país, entonces, digamos, como que entra en todos estos dilemas que a veces están, es interesante, pues, como escuchar y analizar esos puntos de vista de los autores, porque deciden contar una historia donde muchas veces, digamos, lo que yo he escuchado, y lo que es, como que el cine no tiene fronteras, eso es más una construcción, una elaboración que nosotros tenemos, pero su deseo de contar historias y de narrar está en donde él se las encuentre y esta Candelaria se la encontró en La Habana y por eso decidió contar esta historia de amor entre un padre de ancianos o de personas muy adultas, es donde encontró, digamos, como la pureza del amor. Eso se los dejo como hasta allí, como pequeño abreboca, obviamente la idea no es dañarles la película, la intención es que si quieren y les da el ánimo y la energía, pues podamos conversar al final de la película. ¿Sí? Entonces, con este preámbulo tan amoroso, lo tengo con cantar y gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Hola, les recordamos que al término de la película había un conversatorio para que de pronto estén saliendo Bueno pues, muchas gracias por ese aplauso más que merecido que tenemos aquí a Marisa que es parte de esa feminidad de esa película que insisto y propago esta vez de las películas más femeninas, más personales y estéticamente más valiosas que hay en el cine colombiano la primera pregunta que le dije es que es femenino en esa película porque creo que todo el equipo los departamentos estaban marcados desde la fotógrafa a la parte de escenografía a qué se debió el término de esa feminidad que en última se empapa la película, era una personalidad muy particular Sí, digamos que a ver, desde el inicio esta historia surge de una anécdota que a alguien le cuenta a Yorri, una vendedora en La Habana que es que no es el cine de La Habana se puso en Cabral y le cuenta un poco como la esencia de esta historia y desde aquí empezó siendo una mujer la que viene y le digamos, le casi que le le da algo que a Yorri lo llamó muchísimo la atención y ese fue el primer único encuentro en donde la historia queda como su recuerdo y queda sonando y sonando y es una mujer la que hizo o sea, digamos el primer detonante de toda esta historia más adelante cuando Yorri ya empezó a conformar el equipo de trabajo se propuso que justamente que ya como que tuviera un gran sello con esta mirada especial digamos en lo femenino y quería que todos sus directores de equipo fueran mujeres allí digamos que dirección de arte dirección de fotografía fueron como dos puntos súper importantes en un cambio y en un edición que fueron desermenados por chicas por mujeres y que para él era súper importante digamos como esa propuesta porque quería como que fuera muy delicada ¿sí? que esta película fuera muy delicada muy cuidada y digamos que esa fue una apuesta que él hizo desde la conformación del equipo de trabajo y creo coincido también porque digo que se ve mucho digamos en el resultado se siente ese cariño digamos como esa delicadeza que de alguna manera querían cuidar desde todo otro proceso de concepción y de realización en ese mismo orden de día siguiendo sobre ese álito femenino la escogencia de los actores también tiene una cierta feminidad o simplemente fue ocasionada a encontrar dos actores de cierta trayectoria que funcionara en la película eso podría ser un poco atreído lo que usted ahora que lo mencionas la persona que maneja digamos hizo toda la dirección hoy casi en el momento también dividido por una mujer que propone que trae las propuestas pero la escogencia como tal en realidad digamos yo ni me cuenta que cuando convocaron para escoger a Candelaria la primera persona que entró fue Berón y él me dice la vi entró hablamos le hice unas cuantas preguntas y eso me bastó para saber que ella era protagonista de mi película y no quiso ver a nadie más o sea fue prácticamente enamorado completamente de ella fue digamos que Johnny tiene como un tema muy difícil de explicar digamos a veces no es nada más que nada como con esas cosas y es como algo que siente realmente supremamente emotivo entonces eso fue muy curioso además porque las respuestas o esa conversación que se dan entre ellos dos en ese primer encuentro fue nada que ver con el personaje ni con la historia sino simplemente encontrar una persona que de alguna manera llenó una expectativa visual lo que él tenía quizá en su imaginario de lo que era Candelaria y por qué en la historia siempre se planteó que era un amor entre una pareja blanco y negro ¿no? porque también este tema digamos como de de raza y también es predominante la obra de Johnny y por qué digamos como que también hablando con la gente y tal le contaran que eso no era muy común en esa Cuba desde aquella época encontrar paredes que fueran así entonces como que él quería proponer en su historia una pareda combinada digámoslo y por eso quería fuertemente que su organización fuera apto por ejemplo en el cine brasileño que si te hacen más normal o en la cultura de las leyes más normal esa mezcla entre blancos y negros y mujeres de las leyes monas por una persona de raza negra afro si uno se imaginaria que en la corte en el caribe no se ha pero que según nos cuentan los mismos actores que se no eran muy invistas en aquel momento entonces justamente también es como una posición que él toma allí la escogida si del personaje del protagonista masculino ya si tiene como pues dio un poquito más de vueltas porque hubo una primera selección de un personaje con un actor que fue Jesús Ter con el que Johnny lo seleccionó y empezó a hacer el proceso de preparación sin embargo en el proceso de esta enferma un día cualquiera le dio a la clínica y una semana después murió entonces murió en pleno proceso de preparación de personaje para Johnny fue fuerte durísimo y Alden Knight pues finalmente el actor que interpreta la película fue prácticamente un hallazgo muy poco tiempo antes de que el personaje tenía que empezar y bueno ya empezaba con el dolor y eso porque había logrado tener como una relación muy cercana con Jesús Ter pues alguien se convirtió prácticamente en no sé una figura muy importante para Johnny hoy en día ellos se tratan como si fuera padre en realidad lograron una relación muy cercana muy estrecha y pues está hoy realmente agradecido con alguien porque la interpretación que hace es una cosa bellísima y entonces él digamos que encontró mucho feeling pero su feeling es muy personal como que en ese nivel revelado y que tenía Johnny para la película o sea encontró el perfil perfecto encontró el perfil además porque también más adelante nos dimos cuenta que ellos dos siendo super actorazos en Cuba y teniendo esa trayectoria tan tremenda ya no eran muy amigos digamos no eran dos actores muy cercanos y muy amigos y en realidad de pronto hasta no se querían de mucho y en la película de esta película me viene atacando y hoy en día son supremamente buenos amigos pero mira digamos todo eso se dio para ese proceso de creación en ese orden ya para darle cabida al público si a ti te preguntaran cuál es la escena que es determinante en la película en tu criterio en tu gusto cuál escogerías y por qué bueno uy esa esa es una digamos que a mí me encanta la fotografía de la peli y hay varios momentos que son realmente muy emotivos pero el momento que a mí se me queda como grabado en la memoria y que me transmite como mucho mucha emoción es justamente una de estas escenas finales en el momento esta escena donde hay un juego de palabras y ahí le dicen no te me apagues mi candelita y ella digamos con una firmeza tremenda le dice yo no quiero esto para mí y yo quiero verla de frente pero a lo mejor que la quiero ver de frente a mí ese momento me parece supremamente fuerte y me comúa muchísimo es como si fuera un final feliz que nunca va a terminar porque es es como la aceptación de la decisión de la persona ante un algo que digamos como una verdad que es inevitable que está muerta es es tremendo eso te podríamos decir que la película tiene dos muertes la del primer actor y la del segundo pero a cuándo exacto una última pregunta para la de la razón al público que creo que está ansioso que es Candelaria o de dónde sale el nombre de Candelaria Candelaria también digamos que la historia original no tiene este nombre pero Candelaria tiene que ver más un poco como por los orígenes de Yoni digamos hay una persona muy querida por Yoni en Chocó que se llama Candelaria que de hecho es una de las personas con las que nosotros trabajamos cuando decíamos Chocó que fue su primera película y digamos había un nombre este nombre era supremamente sonoro yo ni lo quería lo tenía como guardado para en algún momento usarlo entonces digamos que ahí sí viene como más como otra otra de esas reminiscencias digamos a los que yo me acude en donde ponen las sencillamente muchas cosas y por eso tiene que ver la película Podríamos decir que es una película de reminiscencias ¿correcto? Sí sin eso no había Candelaria Sí Tiene la palabra que es ¿se ha hecho una pregunta? ¿Qué hagan tan azotos que ninguno conoce a Candelaria? Yo creo que te toca pedirlo por favor ¿Te lo ayúdas a pedir por favor muy buenas noches? Muy buenas noches Estaba pensando en este momento cuando me preguntaba sobre el nombre de Candelaria estaba pensando en la hermosa imagen de que ella decía en Natalia ¿verdad? Maritza Maritza decía que que el nombre de Candelaria ¿de dónde había salido el nombre de Candelaria? Y estaba pensando en las imágenes también en la imagen que consideraste que era la más importante cuando le dice no te me pagues mi Candelita y la cantidad de veces en la película se ve la llama cómo la lleva cómo la trae o sea se va la luz pero no es sólo la luz es como también una relación poética con la luz de la vida con la Candelaria ¿como un pavilo del nave en el centro de llama? Sí o sea la constancia la constante de aparición de la imagen de las llamas de la vela ¿sí? incluso cuando están jugando con la cosa de la lámpara ¿no? se enfoca más la imagen de la vela y el segundo día es cuando me va a matar esa lámpara a mí me da la impresión de que no sé si puede mencionar o no pero yo veo ahí un camino poético en la en la película me parece una película maravillosa muy bella la dignidad de esa mujer y de ese hombre en medio de tantas dificultades como se vuelven a mirar a través de una cama ¿no? cuando usted hizo la pregunta ¿cuál es la imagen que más te llama la atención? yo pensaba cuando él la mira y dice ¿de cuándo dejé de verte Candelaria? ¿sí? me parece que es una frase con mucha fuerza pero además la forma en que él la mira después de que la ha visto y ella misma se ha mirado en lo que grababa ¿no? ¿cómo se redescubre como ser humano un ser humano que tiene una dignidad y que puede ser feliz? ¿sí? también le dicen lo del cáncer y ella dice pero hemos comido mejor y además hemos sido tan felices ¿no? como redescubrir el amor a través de volver a mirarse con el pretexto de una cámara pero me parece muy bien muchas gracias muchas gracias bueno aquí tiene otra pregunta no importa que sea por dos o comenzaré por allá muchas gracias buenas noches digamos un poco la pregunta es algo que ya veníamos conversando y es que pareciese que esa es una historia no muy posible en Colombia entonces la pregunta es ¿en qué momento entra Cuba allí? evidentemente es una película con un aire muy cubano absolutamente cubano digamos la historia no podría ser en cualquier parte del mundo de acuerdo pero la Cuba que nos muestran la Cuba de la película pues es Cuba no es Colombia ¿en qué momento la historia o en algún momento la historia fue planteada para ser realizada en Colombia? ¿en qué momento entra Cuba? ¿cómo sucedió eso? si la película como les contaba hace un ratito es que tiene una historia que contaron a Dios estando en el Festival de Cine de la Maga mientras presentaba justamente Chocó y es una historia que tiene un contexto es una historia de amor especialmente hay un marco político completamente aquí en este relato en donde está situado en un momento muy específico de Cuba que es el periodo especial en donde pues Cuba quedó completamente bloqueado con muchísimas dificultades económicas y ese momento específico en donde había tanta necesidad de tanto digamos fue el que John tomó porque en la misma historia que me contaba sucedió en ese momento ¿no? y él quiso ser muy fiel a a ese a esa a esa anécdota que obviamente luego desarrolló y trabajó mucho porque el que está escrito a las manos en donde para yo viera clarísimo que el lugar donde iba a rodar su película tenía que ser la banda tenía que ser Cuba y tenía que ser esa Cuba de ese contexto específico lo que sí no sabía que también son cosas muy lindas de estar en el destino es que ellos el rodaje se travió para diciembre del 2016 y empezando primera semana de rodaje muere y el caso y entonces ese momento también donde fue también supremamente circunstancial hace que yo durante el proceso de postproducción involucre este tema de los discursos yo le pide algunas imágenes en la televisión ciertas cosas que inicialmente no estaban en el guión pero que ese momento digamos se prestó porque obviamente murió Piedel que quedaron nueve días de luto en la mano en donde para la producción de la película fue casi una bendición porque pues el nivel de música y del ruido de la ciudad era un tema difícil de controlar y como decretaron el luto había total silencio o sea que para la producción fue mejor dicho una bendición más o menos aunque los actores estaban muy conmovidos porque eso los tocó mucho hay mucha gente obviamente pro y en contra pero ellos eran querían muchísimo a Piedel entonces también aprovechó un poco esas circunstancias de alguna manera pero todo y como pues volvió todo el tema o fue mucho más presente por todo esto me dañe que se estaba brindando entonces eso eso es lo que de hecho pues yo me involucra mucho estos discursos y eso en la película pero entonces digamos que curiosamente todo nace así y para el mío digamos era súper claro que él iba a ser fiel a ese relato a ese origen de esa historia y que esa historia debería suceder en ese contexto específico en donde es difícil pensar digamos en otro lugar donde tú no puedas acceder a otra manera de conseguir un plato de comida o bueno obviamente vivimos pues como en un mundo de muchas dificultades en muchos lugares pero él hizo ser fiel a ese origen a esa historia verdadera una aclaración para la cultura general del público es que el peligro especial no se cumple porque tenía el caso de Irma en ese momento que había que llegar al tope de la producción de la safra de 10 toneladas y no se llega la única opción que tenía era el desarrollo en la década del 70 que aquí se presentó 80 y 90 cuando deciden partir en calle tres tendencias un poco lo que hicieron los soviéticos durante la revolución cuando muere Lenin que se abrió en ISIS que siga a ver el público y aquí se abrió en Gutiérrez Alea Julio García Espinosa y la parte más radical que era Alfredo Guevara y creo que eso lo logra muy bien la película y lo comento para que entiendan que era el periodo especial en Cuba y esto terminó otro periodo digamos lo no tan especial que fue cuando la Unión Soviética se retira de su apoyo a raíz de lo que se llamó el famoso Grasnot o Pérez Fuegue gracias y ahora todos enamorados también aquí hay una muchas gracias a la película me llamó mucho la atención lo que cuando planteaste digamos la muerte del actor el actor principal que iba a ser el actor de la película y esa esa metáfora que tú dices esa consecución que tú dices cuando que era que era difícil conseguir el reemplazo de ese actor que era muerto y que ya sobre el inicio de la película y el reemplazo de ese actor qué característica digamos cómo llegó a ser este el reemplazo del actor que es parte que desapareció porque era él dentro del guión me pareció un actor con mucho talento con mucha actividad pero también como que era la resonancia destructiva digamos de esa cuba también tiene una relación del actor con la de esa cuba y otro aspecto de la que tú nombras que es la cuba no sé de qué pedido pero esa cuba como antigua tiene una relación fuerte en la parte personal con la cuba sí digamos que la dificultad de encontrar al protagonista eran las características justamente de este personaje que yo ni quería que fuera un hombre negro de edad de setenta y pico de años porque aparentemente después de la muerte en que usted no había más actores de esa edad en Moana y era como un actor que la persona que manejó el casting no quería presentar luego se nos cuenta también o sea agotaba y agotaba no hay más actores no hay más actores de esa edad no tenemos más y como que le bloqueaban las fuerzas y ni que encontrar como no va a haber más y de alguna manera a Alden no lo habían querido llamar porque Alden tiene como también una posición como politista un poco que difiere como allá en Cuba todo ese complejo con estas organizaciones y digamos como que él es un actor que de alguna manera exige como un trato diferente y le cuestiona ciertas cosas del sistema y no sé qué entonces es un digamos que para la vista ya es un poco problemático no lo quería presentar y por eso al final de todo pues llega y para él fue un año impresionante le hicieron la defensa es una persona problemática no sé qué yo ni se sienta hablar con él y descubre todo lo contrario o sea para él encuentra una joya realmente pues invaluable para la película y de hecho la peli ha recorrido pero que sí el mundo de festivales ha ganado una cantidad de países han ganado una cantidad de ellos y recurrentemente ha ganado el premio Memorato con la participación de antes de la noche ¿por qué? bueno no sé también si iba a preguntar precisamente con lo que termina la mensaje acá sobre el circuito de circulación que ha estado al frente de la circulación de la película ¿cuál ha sido el circuito que recorrieron en ese proceso y cómo ha sido la aceptación de una historia en Colombia que no habla sobre Colombia? y pues esa película se estrenó primero en los otros países es una coproducción entre Argentina Francia Alemania no lo era en Colombia son cinco países y hizo su extraño internacional primero y el sistema colombiano fue el último en todos los países especialmente en Francia fue una cosa impresionante evidentemente hay dinero de la cultura y después cinematográfica que hay en países como eso o sea Candelaria ya estuvo más de 10 semanas en Campimera hubo un despliegue impresionante en medios una película muy aceptada en el festival de su motor también en Alemania en Costa Rica en Argentina en Nueva en Grecia se estrenó primero en Teatrica digamos hubo un circuito grande en Colombia el estreno tuvimos un estreno en el año pasado en agosto del año pasado en Colombia digamos tuvimos un comportamiento pues regular como muchas películas alrededor de 20 mil espectadores en Colombia también con pocas semanas dos en casi todas las ciudades en digamos en Bogotá tres semanas en Campimera digamos que difícil es como esa pregunta que es tan difícil tener una respuesta ¿qué pasa con el cine colombiano? ¿por qué la gente no va a ver cine colombiano? ¿por qué no necesariamente? pues ustedes no necesariamente lo relacionan con cine colombiano porque es una película que sucede en Cuba rodada en Navarra con actores cubanos pero digamos que en ese sentido como les decía al inicio Johnny piensa que evidentemente es una película colombiana la mitad del equipo es colombiano la gente que participó en la producción es colombiana y él es el violista y el autor colombiano y por eso pues obviamente tiene su cuota colombiana y aunque no se vendió digamos en su momento de promoción en ningún momento anunciamos bien candelar en una película colombiana o sea anunció como una película una película de amor una película digamos sin entrar en el tema término película colombiana hubo una situación muy grande sí en público pero tenemos las mismas dificultades de distribución y exhibición y de las alas y de cumplir estas cuotas y estos números que dificultan tanto que películas como esta pues o muchas otras que se hacen en el programa que van a tener más tiempo como en la sala de cine entonces eso digamos esa partecita curiosamente en todos los otros países fue una situación impresionante en Colombia no tanto pero en festivales y demás ha sido en realidad ha tenido una parada candelar ha llevado dos años guiando y no ha parado de moverse por el mundo realmente creo que ha logrado como ver muchísimo muchísimo y porque también está hablando de pues haciendo como una historia y a una audiencia que no se le habla mucho a esta audiencia de mayores que además en países desarrollados porque es una de las audiencias más importantes que van a ser porque la gente que más tiempo tiene son personas jubiladas son millones mayores en realidad hay una situación muy grande por fuera y lo que nos falta es un poco más de cultura de educación hay un complemento para lo que dice Marisa respecto al hecho de ser del peligro en Cuba y recortemos para los que no saben confesional ahora reprodujo el 9 de abril de 1948 cuando mataban a Jorge Díaz de Gaetano en Cuba se filmó toda en Cuba la parte principal y fue muy importante pero no sé si en ese momento no había tanta represión individual de los institutos sobre películas colombianas y eso también me hace recordar que por ejemplo el Andes de Monos que creo que la verdad de aquí en el festival él hizo exactamente lo mismo de Candelaria la presentó primero en muchos sitios y dejó Colombia de una manera que la recuperación y se puede llamar mejor ideas se hizo primero afuera y ya Colombia fue la cola y de alguna manera ha funcionado eso es casi como una especie de hito en términos de filmar en Cuba y empezar la regresión en el país no sé si hay alguna otra pregunta otro aspecto que me llamó la atención fue los espacios locativos digamos los espacios geográficos que muestra la película en Cuba esa Habana y bueno esos espacios emblemáticos en el antiguo en el marzo de malecón ¿cierto? hay otro espacio donde él se sienta como en una forma perspectiva de como de 360 grados así mirando esos espacios me llamaron la atención ¿qué puede saludar sobre esos espacios que se escogieron para para filmar la película y qué relación fuerte tiene con la misma historia digamos muestra los espacios más tradicionales de Sabana y tiene que ver algo con la la temática de la película me llamó mucho también una fotografía muy enriquecida una fotografía muy limpia de muy alta definición y de muy alta calidad que va con relación al espacio pero de todos los espacios donde que muestras tú la película que muestra la película digamos en Alicón bueno yo no conozco Cuba y en muchos espacios una patria bicicleta ¿qué puedes profundizar en esos espacios digamos en este lugar ¿qué puedes decir de esos espacios? sí pues digamos que la película es situada en los años 80 y a diferencia de robar en otros lugares del mundo robar en Cuba una película de época no no es un gran problema porque en Navarra los que han tenido la posibilidad de visitar Navarra en Cuba una gran parte de sus espacios se conservan como si fueran contactos en el tiempo de hecho Navarra se siente bastante inclusive algunos espacios casi como en ruinas o derroida porque es una ciudad como que se ha quedado por mucho tiempo ahora sí está cambiando pero por mucho tiempo se mantuvo como congelada en el tiempo y eso obviamente tiene total coherencia pues con esa búsqueda de esa temporalidad de la película y también pues si se fijaron obviamente toda una gama de colores por supuesto que maneja la paleta de color que maneja la peli buscando esos espacios donde fueran como desgastados en colores también pasteles pero digamos como acentuando también como el dramatismo un poco como de la historia y obviamente pues la intención de retratar a esa Cuba en ese momento de ese periodo tan difícil donde había tanta coherencia y se sentía digamos como en las paredes en los detalles en los zapatos de Víctor Hugo en digamos en esto que ya hace al principio de la película que se hace como un rubor del metiendo el brazo al pisa digamos todas estas cosas que era de dónde rebuscándose la forma digamos para tener como las cosas básicas y por supuesto en los espacios y la fotografía y por otro lado pues porque hablábamos también al inicio completamente cuidada por una fotógrafa argentina y en esa parte tenemos como ese equipo y también otra de la coproducción de la que es la película curiosamente el proyecto arrancó teniendo que como fotógrafo a su ciudad guión a la recta colombiana a la pelea y resulta que bueno por cosas de la vida ya cuando se completó la fecha de rodaje se cruzaron con otro compromiso que ella ya tenía o para todos con una lástima porque el proyecto arrancó con ella pero en medio de eso también en esta búsqueda de mujeres fotógrafas se encontró en Argentina con sus coproductores en Argentina como una muy buena opción y yo creo que me encantaba trabajar con esa mujer que tiene una sensación impresionante que de hecho me dice que su próxima película la que voy a mantener como fotógrafo porque quedo fascinada y se entendieron muy bien porque también entre dirección y dirección de foto tiene que haber muy buena química para que la postulación no se entendiera en su vida entonces esa fotografía es muy cuidada y también era muy tratando como de ser muy mínimo o sea de jugar con lo mismo con los mismos aspectos para todo y todo eso para complementar lo que dice Marisa Sofía bien es una gran directora cariña maravillosa por todo ustedes también tienen una película que se llama La sinca que se llama la película de William Ben William 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 que se llama la película y al notar toda la cantidad de metáforas que se manifiestan a lo largo de la misma con imágenes con frases con el escenario mismo uno podría pensar que el guión pues de todo no surge de una manera muy espontánea si bien es cierto el director pudo haber tenido una gran capacidad de intuición uno diría que pues todas esas conciencias casi que deberían estar premeditadas en algún punto y de la película hay algo que me llamó demasiado la atención y ella lo había mencionado y es que hay un punto de inflexión en la narrativa misma de la película que implica el momento en el que ellos se topan con la cámara y hacen el uso de ella y independientemente de todas las circunstancias tan adversas en las que se encontraban y obviamente pues eso se sincroniza perfectamente con el momento político histórico del país y con la nostalgia de la vejez misma casi como que un país en decadencia y la vida es como una vida en decadencia y es gracias al encuentro de esa cámara que ellos tienen como una especie de ejercicio de contemplación que les permite fijarse en esos pequeños detalles con los cuales ellos podían ser anteriormente felices es como si el hallazgo de esa cámara y ese mismo ejercicio de dotar esos pequeños detalles les devolviese la vida les devolviese la juventud como en algún momento lo dice Candelare volvimos a ser felices por estos días entonces no sé si el director de alguna manera un tanto sutil quería enviar un mensaje respecto a la función misma de lo que implica hacer cine es denotar esos pequeños detalles que pueden avivar pueden dar sentido pueden justificar una vida al tal punto de que si ella nunca hubiese encontrado la cámara pues no hubiesen acontecido todos esos tipos de situaciones que les permitieron ser felices y por lo tanto ella empieza afrontado la muerte de la manera tan digna como lo hizo entonces al final es como si la cámara no es decir si hubiese dignificado su propia existencia no sé si es un poco exagerado pero me parece que son demasiadas coincidentes como para que haya sido algo tan espontáneo algo fruto del alia o del azar quizá fue premeditado en el momento que están realizando el guión o algo así pues eso sí digamos yo no tengo el 100% de seguridad pero creo que por supuesto yo lo tuvo que pensar y me parece que digamos su este la relación de la cámara y el redescubrirse de ellos dos tiene que todo el tiempo y nos habla de cómo la cámara despierta de esto que es como la inquietud de querer ver un poco más allá o sea como esto sí como ese redescubrirse entre ellos tiene que ver mucho con con el origen justamente o su encantamiento con el cine que es un poco como el chismo o sea como el ver lo que hay más allá de un lente y lo que eso te puede llevar a la forma de ver entonces eso si se han escuchado al original te podría contestar por cierto tu pregunta pero diría que es que complementar con este análisis que haces porque es redondito eso eso que dice Marisa para un buen fotógrafo es una clave para cuando ustedes hagan cine el lente que mejor registra lo que el ojo humano ve en proporción es el 29 eso lo sabe otro fotógrafo nunca el 25 que es el normal el 29 tengan presente ese dato el 29 gracias hay un elemento en la historia que es la inclusión de los pollitos cuando ya estamos humanos que a todas luces le da mucha vida y a la película permite que se desarrollen que momentos lentos en el tránsito de la película se conviertan en momentos agradables les quería preguntar ¿qué onda hay que no se estudian en la percepción del este? o sea los pollitos dicen en la que es que es un país muy loco porque no sé si ustedes saben que en Cuba hay un país algo así como inventario de animales de mi madre, ¿no? Y entonces, los pollos que venían están considerados en realidad donde ellos pertenecen al gobierno, al Estado, no a la gente. Entonces, tener pollos en la casa de uno es como ser un criminal, es tener apropiarse a algo que no le corresponde. Por eso ellos todo el tiempo hablan de que por cada cuadra hay una persona que está vigilando que las personas cumplan ciertas, digamos, que allá tienen establecimientos entre ellos, pues, acá es el tema de los animales, de las vacas y todo eso tiene, hace parte como el inventario del Estado, digamos. Entonces, claro, por eso, ay, el negro, hemos hablado del negro que es la punta colombiana de los actores, no llega y la molesta todo el tiempo, de que te voy a denunciar, no sé qué, porque, claro, están como haciendo como un delito, pero para ellos, pues, esto todo está lamentado también con el tema de los hijos, de la maternidad, de que se encariñó con los pollitos que tienen el nombre propio, y bueno, todo es tensión, entonces, evidentemente, también, hacer, pues, como que yo ni lo que quería también mostrar con los pollos, y como que ellos ni siquiera, a veces, tienen con qué comer ellos, pero además de todo, esta mujer se encariñó con ocho, con siete, con ocho pollos, y como sea, en medio de todo, tienen que buscar cómo dar a los pollos, a ellos, y además, pues, como, como que también, o sea, eso es como algo muy súper fundamental, ¿cierto?, como un elemento, y luego, pues, pues, eso nos sirve como en ese momento donde ya los vemos grandes, pues, porque nos ayuda con esta crisis de tiempo que presenta más adelante la historia, y sí, con estas, lo único que a veces a mí se le hace como tan extraño de entender, pues, es que eso, pues, hace parte como de la vida de los cubanos, ¿no?, de esa cotidianidad. Yo lo entendería como de parte de John Hendrix, que nos saca como una especie de fábula, en la cual hay un desarrollo de esa fábula, ideal, que el espectador decida esa moraleja de esa fábula, que lo logran, cuando ustedes, seguramente, yo lo haría como bien. Bueno, si no hay más, ah, perdón, disculpen. Gracias, está detrás del micrófono. Buenas noches para todos y para todas. Mi pregunta va enfocada hacia la parte musical de la película. Me gustaría saber por qué hacer el cierre específicamente con esa canción y lo que hace esas intervenciones en momentos tan específicos que como que envuelven. Que envuelven y enmarca o marca a los personajes en esos momentos. Entonces, me gustaría saber por qué se escogió específicamente esa canción y ese artista, ¿no? ¿Qué contexto se presentó para escoger ese tema musical? Bueno, no, la escogencia de las canciones y los boleros que presentan la película va a razones, el gusto de John Hendrix, el gusto de los boleros de ahí. Tiene que ver también con el gusto de sus padres, seguramente, si hay otras razones detrás. También más adelante se hizo la exploración de derechos, por supuesto, y ahí también es donde muchas veces hay que hacer acuerdos. Afortunadamente, yo le pudo contar con las tres canciones que tiene la película. Son las, digamos, son las que él quiso. Se lograron unidad, digamos, con quién hablar, cómo negociarla. La última de Celia Cruz, que es una cosa supremamente conmovenora. Es una de las canciones que a él, a él personalmente, más le gusta. Y que, además, pues, entre otras cosas, también les comento aquí, esta película no ha sido estrenada en Cuba. No la han querido, digamos, oficialmente llevar al país porque hay toda como una, digamos, como una visión un poco como reservada de por qué el extranjero está hablando sobre un periodo especial que está en el mismo, a su interior de los cubanos, ¿cierto? Y entre otras también, Celia Cruz no es para nada querida al interior de Cuba, que es una pista muy reconocida en el mismo, pero internamente no la aprecien. Entonces, como que también esta canción, la historia, es muy curioso porque hay muchas cosas por las cuales, digamos, el festival y abiertamente no lo han pronunciado, pero no han querido llevar en selección a la película, pero curiosamente existe en Habana en Cuba algo que se llama el paquete, ¿no? Que es como una especie, como allá todo se ve pirata, ¿no? Porque obviamente en años no hay otras maneras. Ah, existe algo así como una especie de discúlulo, que la gente se ropa con cosas pirataeadas, pues, y eso se llama el paquete, y en el paquete, pues, está Andalaya. O sea, mucha gente en Cuba la abriendo su sustentura por esto, gracias a ese paquete, no tenemos idea cómo llegó allí, pero llegó. Y en tal es que oficialmente no se ha estrenado en ninguna parte, pero la gente que la ha podido ver ha sido gracias a esa obra, esa impresión, no sé quién se me ha inventado. Pero bueno, es el paquete. Producción del paquete. Producción del paquete. Y en parte creemos, o sea, este tema como cubano, como una no aceptación del cubano, de verse, curiosamente, ha sido más oficial, porque la gente cubana que ve la película dice que parece que el coraco ya se ha sido escrita y vivida con un cubano, porque la siente auténticamente en un cubano. Entonces, hay como contraproducciones ahí muy curiosas con eso. Y la última. Gracias. Pues, ya lo que dieron todo, estamos ya en un punto final, pero no se me escapa aprovechar la oportunidad para resaltar que es una película que tiene sus costos de producción y lo vemos como el arte, como el cine de arte florece en todas las películas, ¿no? Más bien son inversiones dentro del mundo de la cinematografía, inversiones básicas, en cuanto a historiografías que son naturales y eso ha hecho que el cine, digamos, americano, pues tenga un poquito más de sobresalida, ¿cierto? También por la parte de la artesanía, que se maneja la parte de detalles, la parte humana que se destaca. Pero aquí, pues, también encontramos una parte, la parte que tiene que ver con la migración, ¿cierto? ¿En qué forma? ¿Cómo ha sido un país que ha migrado mucho hacia Estados Unidos, especialmente? Esa es una, para mí, no sé en qué concepto usted, pero es una crítica bastante política, abierta, por eso sé que dice, que no se puede presentar en Cuba, porque es una película que demuestra la mala administración del comunismo, del socialismo. País pobre, donde, por ejemplo, disculpa, pero a generación dice, la actúa de una forma terrible. Dice, o, o, ¿qué? O el hambre, o la nostalgia. Es un país que está en el centro. No, no creo que, o sea, yo creo que esa puede ser una lectura, ¿no? Pero creo que la intención de la película y en ese periodo especial donde se ubica, pues, evidentemente, hay muchísima experiencia, pero pues, los que no se estaban en Cuba, sabemos que Cuba es un país supremamente rico. Y, obviamente, hay gente simpatizante o no con el sistema o lo que sea, estamos hablando de un tema político que es bastante controversia, pero por eso mismo, yo ni, digamos, como que no quiso entrar, a entrar mucho en eso y en su postura, sencillamente, para ver la política, el momento político como que, pues, con marca, un momento donde es propicia, justamente, que esta historia pueda ser contada. Pero también creo que lo hace de una manera muy respetuosa, donde también, aunque hay carencia, lo muestran al título. No se ve una miseria, no se ve, digamos, una necesidad tan terrible. Quizá, realmente, sí la vivieron en ese momento, pero siento que hay, es tratado de una manera digna. Entonces, siento que, que tiene que haber otros motivos, mejor dicho, de tratar, digamos, de esta pared que se insula, digamos, de alguna manera, por esta, no haber permitido que la película se haya enseñado allá. Bueno, agradecemos a Marisa, a Tony Henrichs, y especialmente a Canetaria, que los quiero a ustedes muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.